Natividad presenta Tú y yo conociendo a Dios con Adriana Camargo y Luis Martínez, dos corazones unidos por el amor de Dios. Muy buenas tardes amigos de Radio Natividad 101.7 FM 95.7 FM. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, compartiendo con ustedes durante este horario de Radio Natividad. Este servidor Luis Martínez, también mi esposa Andreina Camargo y en los controles en la parte técnica nos acompañan la tarde de hoy la señora y hermana y amiga Zayda Cárdenas. Sean todos ustedes bienvenidos al programa Tú y yo conociendo a Dios, dos corazones unidos por el amor de Dios. Se pueden comunicar a través del 0276-343-1662, también a través del 0414-700-1533. Para aquellas personas que están fuera de nuestro país, más 58-414-700-1533. Dándole primeramente gracias a Dios por esta nueva oportunidad de compartir con ustedes en este programa Tú y yo conociendo a Dios. De verdad que para nosotros es una alegría y una satisfacción estar nuevamente por aquí por estas ondas hercianas 95.7 FM en la zona norte y 101.7 FM en la zona metropolitana. Hoy vamos a tocar un tema, Nacidos para Amar, el segundo episodio de este programa. La semana anterior estuvimos hablando acerca de nacimos para amar. ¿Por qué nacimos para amar? Porque somos obra, imagen de nuestro Señor Jesucristo, del Padre. Entonces, por eso es que tenemos que buscar las cosas del Señor. Porque el Señor nos ama, nos ama ese amor verdadero. Es el único que es verdadero, el amor que el Señor nos da. Y bueno, tenemos que nosotros la oportunidad de sentirlo, de vivirlo. Pero cuando estamos en el camino del Señor, cuando estamos buscándolo constantemente a nuestro Padre. Y a veces perdemos también esas bendiciones. Esa bendición que el Señor nos tiene preparados a cada uno. Pero hoy vamos a tocar las cuatro características fundamentales del amor de Dios. Que es amor verdadero, amor total, amor fructífero. Y hay un amor que es muy especial. Que eso lo vamos a ir compartiendo en el próximo segmento. Vamos a un corte y en breve regresamos por aquí por Radio Natividad. La emisora católica del Táchira. Ya regresamos. A esta hora, tú y yo, conociendo a Dios. Continuamos aquí en Radio Natividad 101.7 FM, 95.7 FM en la zona norte. Dándole primeramente gracias a ustedes por estar en sintonía de la emisora católica del Táchira. En este momento pues estamos en el programa Tú y Yo, conociendo a Dios. Dos corazones unidos por el amor de Dios. Y estamos tocando la segunda parte del programa Nacimos para Amar. Hoy vamos a tocar esas características del amor de Dios. Que es un amor total, amor libre, amor fiel. Y es un amor fructífero. Pero antes vamos a compartir con ustedes el proverbio del día de hoy, 22 de marzo del año 2021. Dice, vale más tener buena fama y reputación que abundancia de oro y plata. El rico y el pobre tienen algo en común. A los dos los ha creado el Señor. El prudente ve el peligro y lo evita. El imprudente sigue adelante y sufre el daño. La humildad y la reverencia al Señor trae como premio riquezas, honores y vida. El camino del malvado está lleno de trampas. Pero el que tiene cuidado de su propia vida las evita. Dale buena educación al niño de hoy y el viejo de mañana jamás la abandonará. Entre los pobres, el rico es el rey. Entre los deudores, el prestamista. El que siembra maldad cosechará calamidades. El Señor lo destruirá con el cetro de su furia. El que mira a otros con bondad será bendecido por compartir su pan con los pobres. Despedido el insolente, se va la discordia y se acaban los pleitos y las ofensas. El rey aprecia al del corazón sincero y brinda su amistad al que habla con gracia. El Señor vigila atentamente al sabio y desmiente las afirmaciones del mentiroso. Para no trabajar, el perezoso pretesta que en la calle hay un león que lo quiere matar. Los labios de las adúlteras son un pozo profundo donde caen los que el Señor maldice. La necedad es parte de las ideas juveniles, pero se quita cuando se corrige con golpes. El que para enriquecerse oprime al pobre o le da al rico terminará en la pobreza. Los 30 dichos de los sabios. Yo te he escrito 30 dichos que contienen consejos y conocimientos. No abuses del pobre por ser pobre. No oprimas ante los jueces al indefenso, pues el Señor saldrá en su defensa y oprimirá a quienes lo opriman. No te hagas amigo ni compañero de gente violenta y malhumorada, no sea que aprendas sus malas costumbres y te eches la soga al cuello. Nunca te hagas responsable de las deudas de otra persona, pues si no tiene con qué pagar, hasta la cama te la quitarán. No cambies de lugar los linderos establecidos por tus antepasados. El que hace bien su trabajo estará al servicio de reyes y no de gente insignificante. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El que hace bien su trabajo estará al servicio de reyes y no de gente insignificante. Quiero que ustedes compartan también a través del 04147001533, cuál fue el proverbio, el versículo que le llamó más la atención de este día 22. Hoy 22 de marzo. ¿Cómo pasa el tiempo? Pasa muy rápido y bueno, ya estamos a pocos días también de vivir la Semana Santa. Tiempo que tenemos que vivirlo diferente, hermanos. Amigos que nos están en este momento escuchando. ¿Por qué? Porque es la muerte, crucifixión, pero también de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesús no quedó en el madero. El Señor resucitó. El Señor va a resucitar por ti y por mí. Entonces no podemos perder la oportunidad que esta Semana Santa no sea igual que las anteriores. Puede ser que hayamos vivido muchas, varias. Pero hoy esta es muy especial. Sí, porque muchas personas, pues no lo pueden contar. Con todo esto de la pandemia, pues muchas personas han fallecido. Pero el Señor nos está dando la oportunidad. El Señor nos ama y por eso es que queremos tocar esas características del amor de Dios. Y queremos empezar porque es un amor total. Mire, el amor del Señor es inigualable. O sea, no hay ninguno que lo compare. Al punto que fue al madero, fue a la cruz por ti y por mí. Es un amor entero de felicidad de las personas amadas. Dice, es un amor que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Pero a veces viene lo contrario de eso, ¿sí? Que es que el egoísmo, el odio, el rencor entre hermanos, entre esposos. A veces entre la misma familia. A veces entre hermanos de sangre. Pelean por una herencia. Discuten por un problema. Y duran años. Duran años sin hablarse. Duran tiempo sin conversar. Y esto, pues, al Señor no le agrada. Por eso es que tenemos cada día, pues, nosotros pedirle al Señor a través de la oración. Y es que la oración no cambia. Mire, la oración no cambia el parecer de Dios. Pero sí cambia nuestro parecer. Los caminos de Dios son mis caminos. La oración no cambia el parecer de Dios. El Señor ya tiene una voluntad para cada uno de nosotros. Pero sí cambia nuestro parecer. Cambia nuestro pensamiento. La oración cambia nuestro pensamiento. Si nosotros andamos con gente que no habla nada de Dios. No busca de la palabra. Pues, téngalo por seguro que vamos a estar en el abismo. Después no tenemos que quejarnos. Pero es que, no, pero es que el Señor no me escucha. ¿Pero con quién andas? No, pues, yo antenoche, pues, estaba en otros lugares que no eran los adecuados. Entonces, bueno, allí no vas a conseguir la bendición de Dios. Si tú haces la oración con tus hijos, lo haces personal. Mire, hermano, la oración personal es lo que más nos puede ayudar. Nos ayuda a cambiar nuestro parecer. No cambiar la voluntad de Dios. Recuerden, la oración no cambia la voluntad de Dios. Ya el Señor tiene algo preestablecido para cada uno de nosotros. Lo que va a hacer es cambiar nuestro pensamiento. Lo que nosotros estamos pensando acerca de aquel tema, acerca de aquel punto de vista. Entonces, busquemos del Señor. Si no buscamos del Señor, pues, de verdad, realmente, pues, estamos como fuera del ámbito de lo que es estar recibiendo ese amor verdadero. Vamos a escuchar una melodía y en breve regresamos por aquí, por Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, cuando son las 4 y 25 minutos de este día, lunes 22 de marzo del año 2021. Ya regresamos. Estás en sintonía de Tú y yo conociendo a Dios. Seguimos aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Sintonía en este momento de muchas personas que nos escriben a través del 0414 700 1533. Queremos darle las gracias a las personas que nos escriben por aquí. Dice Dios les bendiga. Gracias por este programa. Gracias por Radio Natividad. Bueno, gracias a ustedes por estar en sintonía. Por aquí otro mensaje. Dice gracias por este hermoso programa. Que Dios me les bendiga y me les dé fuerza para continuar con este espacio. Bueno, gracias a usted también por escribir. De verdad que cada día son muchas las personas que están en sintonía de Radio Natividad y por supuesto el programa Tú y yo conociendo a Dios. También nos pueden escuchar y nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube Radio Natividad. Recordándoles que al finalizar el programa pues esto se sube también a nuestro canal. Este espacio para que usted lo pueda visualizar y invite a otras personas para que estén en sintonía también de Radio Natividad. Allí subimos la misa, la Santa Eucaristía, el Santo Rosario. Todos los programas de Radio Natividad pues también están en nuestro canal de YouTube. Si usted quiere compartirlo con otra persona pues de verdad que gracias porque así vamos evangelizando. A veces pues hay personas que no nos pueden escuchar a través de nuestro dial. Pero si nos pueden ver los que están fuera de Venezuela pues nos pueden observar. Y eso pues también lo motiva a uno a continuar en este camino que el Señor nos ha colocado de evangelizar. A través de los medios de comunicación y Radio Natividad pues es pionera también para que muchas personas estén ante los pies del Señor. Hoy estamos tocando el segundo episodio de Nacimos para Amar. Y hoy vamos a trabajar con las características del amor de Dios. Y estábamos comentando en el segmento anterior que es un amor total. Es un amor entero, felicidad de la persona, amada. Dice el esposo se pone, es un amor verdadero, lo confunden con la pasión, con un sentimiento interior. El amor verdadero no es un sentimiento, es un compromiso, es una decisión, si te enfermas o no, si estás guapo. El amor verdadero no tiene plan B, el fruto de tu trabajo, tú eres el regalo y te donas. ¿Por qué esto? Y vamos a hablar más que todo en este momento acerca del matrimonio. ¿Por qué? Porque entonces ya deja de ser guapo, ya se vuelve calvo el esposo, entonces ya lo cambiamos, buscamos un plan B. No, el amor verdadero es una decisión, no es un sentimiento, es un compromiso que hacemos ante el altar, ante el Señor. Donde el sacerdote es el testigo, no el Señor es el que se hace presente allí, entre nosotros dos. Entonces, tú eres el regalo, tú eres la donación que el Señor le está dando a la otra persona. Entonces no, que porque él no me hace feliz, no, cuidado, porque a veces los matrimonios se destruyen por eso. No, porque pretendemos y queremos que la otra persona simplemente cubra ese vacío. ¿Cuántos matrimonios han tenido esa ruptura? Porque no se ponen de acuerdo. Matrimonios de iglesia, matrimonios que uno dice, bueno, mire, que iban constantemente a la Eucaristía, que iban constantemente también a grupos, a grupos de apostolado. Y entonces uno dice, wow, ¿qué pasó con esto? Pues no se entendieron, no se comprendieron, no hicieron este amor verdadero. Es un amor verdadero, es un amor total, con sus efectos, pero también con sus virtudes. Entonces, si no comprendemos lo que el Señor quiere, por muchos rosarios que hagamos, por muchas manitos que coloquemos bien bonitas, como no sirven. No sirve, ¿por qué? Porque no hay esa conexión directamente con el Señor. Y el Señor quiere eso, el Señor no lo demostró, eso fue un amor verdadero el que nos demostró el Señor. Murió en la cruz por nuestros pecados, por nuestra redención. Y eso lo vamos a vivir en los próximos días. En los próximos días vamos a vivirlo en la Semana Santa. Pero por supuesto, no nos vamos a quedar solamente en la cruz. Tenemos que vivir la resurrección del Señor. La segunda característica del amor de Dios es un amor libre. Esto no significa que vamos a hacer lo que nosotros queremos. Nos donamos libremente, no es para llenar su vacío. Es para irse de la casa creyendo que su vida familiar es un desastre. Un amor verdadero y sincero. Es un amor libre. No significa que esto vamos a generar un libertinaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces confundimos las cosas. Entonces yo quiero que la otra persona me llene ese vacío que me dejó mi padre, que me dejó mi madre. No, es su esposa. No es ni su... Ni es la persona de servicio, ni es la persona... Ni es su mamá, ni es su hermana. Es su esposa. Es un regalo. Y eso lo dice en el capítulo 18 de Proverbios, versículo 22. Encontrar esposa es encontrar lo mejor. Es recibir una muestra del favor de Dios. Encontrar esposa es encontrar lo mejor. Es recibir una muestra del favor de Dios. Eso está en Proverbios, capítulo 18, versículo 22. Proverbios 18, versículo 22. Encontrar esposa es encontrar lo mejor. Es recibir una muestra del favor de Dios. Tener una esposa es un favor que el Señor nos da. Entonces nosotros a veces pues pensamos que es la persona la que está para hacernos la comida, para lavarnos los platos, para limpiar los baños. No. Si nos confundimos vamos a tener dificultades en el matrimonio. Vamos a tener problemas. Y esos problemas pues ¿qué van a cargar? Una desunión en la familia, con nuestros hijos. Y a veces cuando se mete en la suegra, uy, esto se vuelve un problema más grande. ¿Se vuelve un problema más grande? ¿Por qué? Porque a veces la suegra pues en vez de ayudar, pues lo que hace es confundir la relación de la pareja. Por eso es que dice, dejará a tu padre y tu madre. ¿Por qué? Porque tenemos que ser libres. O sea, si las suegras se meten en los problemas de nosotros, uy, se vienen las dificultades. ¿Por qué? Porque por supuesto que ella va a defender a su hija o a su hijo. Entonces pues vamos a ir buscando el amor verdadero, el amor sincero de Dios. ¿Para qué? Para que el Señor pues también nos dé esa bendición. El Señor todos los días nos da bendición. Todo depende de nuestra perspectiva y cómo veamos la cosa. Vamos a escuchar una melodía. Y en breve regresamos por aquí por Radio Natividad en la emisora católica del Táchira. En el programa Tú y yo, conociendo a Dios. Ya regresamos. En 101.7 FM, Tú y yo, conociendo a Dios. Continuamos aquí en Radio Natividad. 101.7 FM dice por aquí un mensaje. Dice gracias por este espacio. Radio Natividad, familia Arellano Colmenares. Bueno, gracias también la persona que nos escribe. Al señor Charles Arellano que nos escribe a través del WhatsApp. Gracias por estar en sintonía de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Estamos hablando hoy acerca de las características del amor de Dios. Dice el amor es total, es un amor libre. En este momento pues vamos a hablar acerca de ese amor es fiel. Ser siempre el mismo, en las buenas y en las malas. Siempre detrás de nosotros ese amor que yo confié. Dice estoy dedicado exclusivamente a ti. Un amor constante, el amor no es una emoción. ¿Por qué decimos que el amor no es una emoción? ¿Por qué? Porque es un amor, es una decisión. Amar es una decisión. En nuestra vida familiar, en nuestra vida matrimonial es una decisión. Cuando hay una decisión pues hay un compromiso. Y ese compromiso pues la cumplimos en las buenas y en las malas. En la enfermedad y también cuando estamos en que tenemos salud. Entonces es algo que tenemos que ir haciendo en nuestra vida. Si yo le dije sí al Señor que aceptaba a la persona que me dio. Entonces es para toda la vida. Para esos momentos difíciles, esos momentos de angustia, esos momentos de dificultad. Pero también para esos momentos de alegría. Para esos momentos también de felicidad. De compartir con nuestros hijos. De compartir con las demás personas que están a nuestro alrededor. Entonces que seamos testimonios. Ese amor es fiel, es testimonio también. Testimonio ¿por qué? Porque sale de adentro, sale de nuestra familia. Y cuando somos fieles en lo poco pues el Señor nos da más. El Señor siempre está ahí, atento a lo que nosotros estamos siendo. Lo que nosotros estamos haciendo con nuestra vida. A veces la gente dirá, pero ajá, ¿por qué todo el tiempo de Dios? Pero es que las cosas, si nosotros seguimos el camino correcto. Buscamos al Señor, pues vamos a tener bendiciones. No significa que no vamos a tener dificultades. Sí, vamos a tener dificultades, pero vamos a estar agarrados en la mano de Dios. Hoy hay que agradecerle a Dios por tener la vida. Por tener salud. Y de aquellas personas que en este momento nos escuchan en un centro hospitalario. Pues bueno, denle gracias a Dios también porque nos están escuchando. Porque están escuchando Rayo Natividad. ¿Por qué? Porque hay otros que no pudieron amanecer. Hay otras personas que sí fueron llamadas por el Señor. Entonces, la vida es una sola. Hay que disfrutarla, hay que vivirla con amor, con nuestros hijos, con nuestra esposa. Y si está soltero, pues bueno, disfrutarla sanamente. ¿Sí? No en un libertinaje, no. ¿Por qué? Porque todo trae sus consecuencias. Hoy estás joven. Hoy puede ser que estés soltera. Pero todo eso trae una consecuencia. Entonces, es vivir plenamente en el camino de Dios. Y el cuarto tema, el cuarto característica del amor de Dios es amor fructífero. La vida que Dios nos da, somos co-creadores con Dios. Como pareja o matrimonio, dar frutos en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. Cuando damos frutos, ¿sí? Que vienen los hijos en nuestra familia. Pues bueno, ahí estamos siendo ese amor fructífero. Ese amor de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos une para que seamos felices. Pero también para que seamos co-creadores con Él. Al momento que damos esos frutos en nuestra vida familiar. Pues eso se va a llevar también a dónde? A la comunidad. ¿Por qué? Porque la comunidad va a observar que, bueno, que Luis y Andreina, pues ahora están felices. Que tienen una familia, una familia que está encaminada en las cosas de Dios. Y es, por supuesto, pues se va a ver reflejado también en nuestra iglesia. Nuestra iglesia, no solamente en tu parroquia, en la diócesis, sino en todo. Entonces vamos a hacer testimonio de lo que es realmente ese amor de Dios. Cuando somos testimonios, téngalo por seguro que hay muchos seguidores que sin tú decirle una palabra, quieren ser como tu familia. Quieren ser como esa familia que el Señor ha unido. A veces no nos cuesta, a veces no tenemos ni que hablar mucho. ¿Por qué? Porque la gente nos observa. La gente dice, ah, mira, estos son testimonios. Pero también a veces podemos ser antitestimonios. Y decir, ah, no, pero muy bien, van para la misa, hacen rosarios. Pero cuando están fuera de la misora, cuando están fuera de la iglesia, son otra persona. La esposa grita al esposo, trata mal a los hijos. Entonces cuidado a aquellas personas que en este momento, pues están en ese camino, ¿sí? No es que descuidarse, no estamos diciendo que se tengan, sino que tienen que ser testimonio de lo que están diciendo. De lo que estamos haciendo en la iglesia, en la comunidad, en nuestro trabajo. Porque decía un amigo, todo es bonito hasta que llegamos a la puerta de la casa. Y ahí nos transformamos. Se nos acaba el rosario, se nos acaba la misa, que fuimos a la Eucaristía. Entonces nuestros hijos van a decir, pero es que papá, usted no es testimonio. Mamá, usted no es testimonio. Acabaste de llegar de la Eucaristía. Mira, acabaste de llegar del Santo Rosario y ahora pues llegas a discutir aquí. Lo digo porque hay dos mensajes que nos han llegado, pero que no quiero leerlos textualmente. Lo que está pasando en algunos hogares. Me dicen por aquí en un mensaje que la mamá pues va al rosario, va a la misa, va a todas estas cosas de Dios. Pero cuando llega a la casa, se transforma. Pelea con los hermanos, pelea con los nietos. Los trata mal. Y entonces la hija nos está escribiendo y nos dice que qué hace. Bueno, lo que usted puede hacer como hija pues es orar por su mamá. Orar por su mamá. ¿Sí? Porque ella no está haciendo testimonio dentro de la casa. Muy bonito cuando va a la misa, pero se transforma cuando llega a la casa. Entonces yo le invito a que orar, a orar por ella, a orar por esa mamá que en este momento pues está cometiendo eso, por esa abuela que está haciendo eso también. Y por supuesto a esa esposa o a ese esposo que están siendo antitestimonio. Recordemos que a veces no es tanto el decir, sino el de hacer. Y si lo hacemos, la gente nos observa más. Y la gente va a hacer lo que nosotros estamos haciendo. Y entonces eso va a que se multiplique la iglesia. Vamos a un corte. En breve regresamos por aquí por Radio Natividad, la emisora católica del Tachitán. Ya regresamos. Yo conociendo a Dios. Seguimos aquí en Radio Natividad 101.7 FM. De verdad que agradecido primeramente con Dios por esos mensajes que nos envían. Son muchos los mensajes, muchas personas que están en sintonía. Y eso pues nos llena. De verdad que si ustedes supieran, cada vez que nos llega un mensaje, no solamente a nosotros, sino a los productores que están aquí, a los servidores, pues eso nos motiva a continuar con esta evangelización a través de Radio Natividad. Dice, muy buenas tardes. Bendecidos por el Señor y la Santísima Virgen María desde Casigua del Cubo, Estado Zulia. Somos fieles oyentes de Radio Natividad, esta hermosa emisora. Un programa muy bueno, porque nos habla de la Palabra de Dios. Bueno, gracias a esta señora que nos escribe desde Casigua del Cubo. Por aquí nos dice, buenas tardes hermanitos, Luis. Puede indicarme que estaba leyendo al inicio de Proverbios. Bueno, era el Proverbios 22. El día de hoy, 22 de marzo, estábamos leyendo Proverbios 22. Capítulo 22 y los versículos del 1 al 29. Eso es lo que estamos leyendo. Buenas tardes, amados de Dios. Gracias por su entrega y su orientación. Dios les bendiga grandemente. Bueno, gracias a usted por estar en sintonía, por escucharnos y escuchar Radio Natividad. Buenas tardes, es Isabel Mendoza. Mi pregunta es, cuando los padres tienen dos hijas y solo una de ellas le dieron la herencia y el apellido, a la otra nada, ni siquiera el apellido, y de paso es la primera y todos se le dieron a la segunda, ¿qué se puede hacer allí? Muy buena pregunta, ¿no? Muy buena pregunta la que nos escribe la señora Isabel Mendoza. Pues mira, ¿cuál debería ser la actitud? Ella lo que nos dice. ¿Hay que perdonarlos por esa actitud? Por supuesto que sí. Pues por supuesto que sí, porque a veces cometemos errores. Nosotros como padres. Y normalmente ocurre al papá. Que comete ese error de tener hijos por fuera. Y no, lo dejamos ahí como si fueran... No forman parte de la herencia. Más allá de la herencia es darle el apellido también, ¿sí? Darle esa posición que le corresponde. Y es que ante los ojos de Dios somos todos iguales. Todos tenemos la misma dignidad. Esto lo íbamos a hablar ahorita también porque tenemos la misma dignidad. Todos somos iguales delante de Dios. Y para la señora Isabel Mendoza que nos escribe, tanto la primera como la segunda tiene la misma dignidad ante los ojos de Dios. Allá el padre, si no le quiso dar el apellido. Pero ante los ojos de Dios es igual. Son iguales las dos, ¿sí? Señora Isabel que nos está escribiendo y nos está haciendo esa pregunta. Y perdonar. Perdonarlo a él. Porque no hizo ante los hombres darle ese apellido a esa primera hija. Fidelidad llama a que seamos leales con nuestra pareja. Siempre tenemos que ser leales con nuestra pareja, ¿sí? El que esté en este momento en un... que estemos haciendo algo mal, por favor. Traten de encarrilarse porque el Señor quiere gente buena, gente que sea testimonio de lo que es el amor verdadero. El plan de Dios es hermoso. Somos únicos, somos creados para amar. Somos nacidos para amar, como dice nuestro programa el día de hoy. El plan de Dios es hermoso. Somos únicos. Somos nacidos para amar. Amar es darse, es darse, donarse. Que significa a veces muchos sacrificios, muchos esfuerzos, ¿sí? Pero yo creo que ahí es donde está la esencia de toda relación. Cuando se pasan por esas dificultades, se pasan por esos obstáculos. Eso es lo que hace es purificar a la pareja. Purificar también esa vida matrimonial, ¿sí? Porque si todo sería muy bonito, pero no crecemos. Al momento que nosotros le colocamos todo a nuestros hijos, tenga por seguro que no van a crecer. ¿Por qué? Porque no les cuesta nada. Porque no tienen que superar obstáculos. Tienen comida, tienen ropa, tienen zapatos, tienen estudio. Pero entonces nuestros hijos, o a veces también en la vida familiar, pues no se avanza. El tener esas comodidades, a veces pues, hace que nosotros pues, no avancemos en el camino verdadero que es el del Señor. La verdadera felicidad, tu esposa o esposo, es el regalo que Dios te dio. Recuerde, eso está en el capítulo 18 de Proverbios, versículo 22. Encontrar esposas, encontrar lo mejor, es recibir una muestra del amor de Dios. Tenemos la misma dignidad, como le comentaba anteriormente, la misma dignidad ante los ojos de Dios. Y tenemos, es fundamental tener una relación íntima con Dios. Una intimidad con Dios. Primeramente usted con Dios, luego la pareja con Dios, y por supuesto luego la familia con Dios. Si no lo estamos haciendo, tenemos que empezarlo a hacer. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a dar esa energía, esa fortaleza. Ese cambio de actitud, de mente también. Porque al momento que oramos, estamos clamándole a alguien que es superior que nosotros. ¿Sí? Le estamos dando gracias y le estamos pidiendo. Alguien que es superior. Y no es precisamente un hombre o una mujer. Es el Señor, es el Padre. Y es un amor trinitario. Es una cuerda de tres siglos. Entonces, con esto pues queremos cerrar estos dos capítulos de Nacidos para Amar. La semana pasada estuvimos en el primer capítulo. Y hoy ya estamos finalizando este segundo. De este material que preparamos para ustedes. Con mucho cariño, con mucho amor. ¿Por qué? Porque también aprendemos. Aprendemos también. El ser pareja pues es un aprendizaje a diario. No es que no, ya me casé y entonces no. Todos los días tenemos que aprender de la relación de pareja. Y por eso es que queremos que ustedes también escriban su opinión acerca de todo lo que viven. También hay gente que tiene mucho tiempo casados y que, bueno, pueden haber superado muchos obstáculos más grandes de lo que nosotros como esposo hemos podido superar. Y también hay parejas con corto tiempo que también han superado a pesar de las dificultades, en corto tiempo, dificultades. La muerte de un hijo, la muerte de un padre, la muerte de una madre. En estos días que, con esta pandemia, pues muchos han quedado sin un padre, sin una madre, sin un hijo. Entonces, queremos decirle a ustedes que nacimos para amar. No pierdas la ocasión de amar a partir de hoy. Si no lo estás haciendo, hágalo con tu pareja, hágalo con tu hijo, con tu esposa, con tu esposo, con tu mamá si estás soltera. ¿Por qué? Porque esa es nuestra esencia, es lo fundamental a lo que vinimos. Hoy llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Compartió con ustedes este episodio. Este servidor Luis Martínez, mi esposa Andreina Camargo, que hoy excusamos porque no pudo venir. Y en los controles, en la parte técnica, nos acompañó nuestra hermana Zayda Cárdenas. Que Dios me les bendiga. Serán una próxima oportunidad. Y bueno, que el Señor esté siempre en su hogar y a vivir con amor y con alegría. Radio Natividad presentó Tú y yo, conociendo a Dios. Con Andreina Camargo y Luis Martínez. Hasta el próximo lunes.